El alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el rector de la Universidad de Juan Carlos, Fernando Suárez Bilbao, presentaron en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud la tercera edición de la Universidad Estival, una cita académica que ya se ha convertido en la referencia educativa del verano en la zona sur de la Comunidad de Madrid. En total, este año serán cuatro los cursos, todos gratuitos, Historia Natural de la Enfermedad Crónica, nuevas estrategias para su abordaje, el sistema nervioso y las patologías crónicas solo ante el peligro, vacunación en todas las edades y la diabetes tipo 2 como enfermedad crónica. Un modelo que se empezó a constituir gracias a la colaboración especialmente estrecha del Ayuntamiento de Alcorcón, en la persona de David Pérez, pero también en la persona de su concejal, Cultura, que desde el primer momento participó en esta actividad. La preocupación por parte de una entidad local, del Ayuntamiento de la ciudad de Alcorcón, por impulsar este tipo de actividad dentro de lo que es el marco de las relaciones entre la universidad y los municipios y el acercamiento de los ciudadanos a lo que es la vida universitaria. ¿Y qué recurso puede haber más valioso que aquel que contribuye al avance del conocimiento, que contribuye a la investigación, que contribuye al aprendizaje para luego además poder prestar un servicio tan importante como el sanitario, como el social, en definitiva, lo que representa esta universidad? Estamos en una universidad que para mí es un ejemplo, es una universidad joven, pero es una universidad que ha sabido ponerse no solo a la altura, sino por delante de otras muchas, precisamente por eso, por el esfuerzo de su cuerpo docente y por el propósito claro y decidido de apostar por la calidad, apostar por la excelencia, por la investigación. Sin duda, una ocasión magnífica para que los alumnos universitarios puedan ampliar conocimientos, a la vez que amplían sus créditos académicos. Para el primer curso, el sistema nervioso de las patologías con el caso, lo ante el peligro, había 180 alumnos apuntados. ¡Gracias!